Nos encontramos en Alevante, es el club marítimo del puerto deportivo de Marbella. Lo hemos citado con el director del puerto, con don Antonio Sánchez de la Calle, que nos va a informar de las actividades navideñas. Y es que ya huele a Navidad, estamos ya en la cuenta atrás, ya muchos alumbrados, ya poniendo poco a poco, se va viendo en cada sitio ese espíritu de la Navidad. Y aquí en el puerto, creerme que lo tenemos. Y es un sitio tan bonito, tan emblemático, que queremos promocionar para que todos los ciudadanos, tanto de Marbella, San Pedro, de los alrededores, de los pueblos, y también, por supuesto, los extranjeros que vienen a visitarnos, nosotros que somos unos enamorados de Marbella, queremos compartirlo con todo el mundo, ¿no, Antonio? Bueno, buenos días, buenas tardes ya, qué gusto se está aquí, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena, muy bien. Bueno, la verdad es que hemos elegido un sitio fantástico. Yo recuerdo que, bueno, hace ya unos meses también que te entrevisté, con otro motivo, también lo hicimos aquí, es que el enclave es precioso, se ve todo el puerto, se divisa prácticamente todo, incluso Puerto Banu, lo vemos ahí al fondo. Sí, aquí en el Club Marítimo tenemos en el puerto nuestro pequeño mirador. De aquí estamos sentados como si estuviéramos en un barco, precisamente, de aquí del puerto, y vemos toda la playa del Avenue, la playa del Faro, divisamos todo el puerto, capitanía, es decir, que es un sitio estupendo para venir aquí a almorzar o cenar con los amigos. La verdad es que ya viendo al puerto, paseando por el puerto, sentarse en una de las terrazas, no necesitamos nada más, es que prácticamente con eso lo tenemos todo. Bueno, vamos a hablar un poco de qué proponéis para esta fiesta, qué actividades, para todas las personas que tengan, bueno, pues ganas de venir a pasear, vengan por primera vez o ya hayan venido otras veces, pues que tengan un punto de referencia, de decir, bueno, pues vamos allá a ver esto, vamos a hacer lo otro. Muchas veces ya hoy con las redes sociales que nos siguen en todo sitio, ya vienen muchos con la agenda hecha, ¿eh, Antonio? Sí, efectivamente, Elena, aquí en el puerto se ha convertido cada vez más en el centro de ocio por excelencia de todos nuestros vecinos de Marbella. Y bueno, le invitamos, como estamos en esta fecha navideña, le invitamos a que después de esta cena y estos almuerzos navideños, pues se vengan por aquí, por el puerto deportivo, a tomarse una copita en alguna de nuestras terrazas. Tenemos todos los bares ya preparados para recibir la Navidad. Estamos también preparando, ya me han dado una queja, que todavía no están las luces, estamos terminando de poner las luces de Navidad en el puerto. En esta semana terminaremos de engalanar el puerto con las luces de Navidad. Entonces, pues invitar a todos los vecinos de Marbella que vengan aquí estas Navidades a nuestro puerto, a nuestro puerto de Marbella. Y recordarle que además de los restaurantes, bares, discotecas normalmente que tenemos aquí en el puerto, tenemos un calendario de actividades que lo organiza la Asociación de Empresarios del Puerto. Para todos esos días festivos, fines de semana, tendremos también puntualmente actuaciones de música en vivo a las terrazas del puerto. Qué bonito, sobre todo, los mercadillos son un tema que nos apetece mucho, porque así aprovechamos también para esos regalitos que queremos ser originales y decimos, bueno, ¿dónde vamos así a encontrar cosas artesanas, cosas bonitas? Pues mira, aquí, ¿qué días podemos recordar? Pues nosotros tenemos, les recordamos a todos aquellos que no lo sepan, tenemos nuestro mercadillo artesanal. Lo tenemos fijo todos los domingos, aquí en el muelle del puerto deportivo de Marbella, junto a las terrazas del puerto. El mercadillo, además de los domingos, ahora en Navidad va a estar también los días festivos. Es decir, que se pueden aprovechar ahora estos días de fiesta que tenemos en diciembre para hacer esas compras de última hora. Y sobre todo lo que nos ofrece este mercadillo del puerto, a diferencia de otros mercadillos que son productos artesanales, son productos hechos a mano, con mucho cariño, productos exclusivos que podemos encontrar aquí en el puerto deportivo. Bueno, también, que te quería preguntar, porque en otras entrevistas anteriores que tenemos hecho aquí en el puerto, enfocábamos también de poder hacer excursiones con barco. ¿Se sigue esta propuesta en invierno o por el temporal y tal no se hace? Me gustaría saber y dar a conocer también a los telespectadores si también se hacen desde el puerto deportivo de Marbella, ¿se seguirán haciendo las excursiones para estas fechas? En principio, todas las actividades náuticas están focalizadas principalmente hasta el mes de octubre que termina. Salvo excepciones. Sí es cierto que muchas de las empresas que tenemos aquí, que tienen su atraque en el puerto deportivo de Marbella, realizan para grupos, cumpleaños, ciertas excursiones previo a demanda. Es decir, que se pueden contactar con estas empresas, si alguna familia o algún grupo de amigos quiere hacer alguna excursión en barco y el día lo permite, pues le facilitamos ese número de teléfono de las empresas que realizan las excursiones y se ponen en contacto con ellos. Y además seguimos con la ruta del ferry, el ferry Fly Blue, que es el ferry que tiene aquí su base en el puerto deportivo de Marbella. Os recordamos que hacen la travesía Puerto Banús, puerto deportivo de Marbella. Y para aquello, muchas veces nos pasa que los que lo tenemos aquí en casa no lo solemos utilizar. Yo le aconsejo y la verdad es que es una travesía muy bonita, ese paseo en Catamarán y disfrutar de la costa de Marbella. Y cuando hace hasta buen día podemos ver hasta delfines. Es que es una cosa espectacular que tenemos aquí en Marbella y los mismos ciudadanos de Marbella no sabemos que lo tenemos. Sí que es verdad, por eso me sabe, está bien que lo realcemos, estas actividades que nos gustan tanto, sobre todo cuando estamos de vacaciones que tenemos tiempo para hacerlas, porque es verdad que lo vivimos aquí, sí sabemos que muchas veces que no hay tiempo, que bueno, si tenemos un día de descanso, pues a lo mejor para otra cosa, para visitar otra ciudad, pero la verdad es que es una preciosidad y bueno, esperemos hacer uno pronto también para darlo a conocer. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, Antonio, si quieres realzar alguna cosa más o también para que des un mensaje a todo el mundo para esta fiesta navideña. Sí, yo aprovecho y estamos hablando de Catamarán, quiero daros la primicia de que este año los Reyes Magos van a llegar aquí en Catamarán, al puerto deportivo de Marbella, entonces tendremos aquí el desembarco de los Reyes Magos, entonces ya iremos anunciando qué hora llegarán, ¿vale? Y yo, bueno, aprovechar el micrófono de vuestra televisión para dar ese agradecimiento y ese apoyo que he tenido de todos los trabajadores, los locales del puerto, los usuarios del puerto, por esta nueva andadura que empezamos ahora y que para el año que viene va a ser mucho mejor porque estará plagada de actividades, de muchas buenas ideas que tenemos, de poner en práctica aquí en el puerto deportivo y que será, como siempre, con la colaboración de todos nuestros amigos y usuarios del puerto. Pues, Antonio, ¿el mensaje de Navidad para todo el mundo? Pues mucha paz, felicidad y que simplemente el año 2016 sea la mitad de bueno que ha sido el 2015 y que todos lo veamos juntos, Elena. Feliz Navidad también para ti y tu familia, Antonio, sabes que nos encanta estar aquí contigo y que, bueno, ya para el nuevo año ya volveremos a hacer entrevistas para que nos hable del 2016, que está aquí ya en puerta. Y mientras tanto, pues nos daremos un paseito también por aquí en estas excursiones. ¿Lo hacemos juntos, no, Antonio? ¿Nos apuntamos a una excursioncita? Sí, la próxima, ya cuando, a partir de primavera, os invito que ya empezamos con las actividades de aquí del puerto deportivo. Tenemos varias actividades, os invito a que vengáis a probar esas actividades, bueno, a vosotros y a todos los ciudadanos de Marbella. Gracias, Antonio.